Si te hace falta que te quiera Yo te amo a mi manera Yo lo haré Basta mi niña ya no llores Olvida los temores Y abrázame Seré tu ángel guardián Tu mejor compañía Toma fuerte mi mano Te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores Mientras tiempos mejores Levanta ya tu mano Que vinimos a gozar No hay que sufrir No hay que llorar La vida es un año sin carnaval Lo malo sería Todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo sería Todo pasará La vida es una y es un carnaval Pa' que llora mamacita Si así no se ve tan bonita Déjame probar esa boquita Y yo le aseguro que de una se le quita Y vamos donde tú quieras Al fin y al cabo vas a pasarla bien El destino final es la felicidad No vas a querer volver Bailame laオie Bailame Bailame Porque las penas se van bailando Bailame Si el ritmo inmueve los pies Ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una y es un carnaval, lo malo será, todo pasará, la vida es una y es un carnaval, no hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval, lo malo será, todo pasará, la vida es una y es un carnaval. La vida es una y es un carnaval, la vida es una y es un carnaval, seré tu ángel guardián, tu mejor compañía, toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar. Ya no hablan más de amores, vendrán tiempos mejores, levanta ya tu mano que vinimos a gozar, báilame, báilame, que las penas se van bailando. La vida es una y es un carnaval, lo malo será, todo pasará, la vida es una y es un carnaval, no hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval, Lo malo será, todo pasará, la vida es una y es un carnaval, no hay que sufrir, no hay que sufrir, no hay que sufrir, no hay que sufrir, no hay que sufrir. La vida es una y es un carnaval.